A mí sí que me dieron 10 o 12. ¿10 o 12 le dieron? Sí, porque como no veo bien... Claro, pero pruebe usted esto, hombre. Póngase usted esto. A ver, ¿ahora qué tal? Muy bien, ¿y usted? No, no, ¿qué tal ve ahora? No, ahora nada. Ahora no le veo nada. A ver, dándole la buena. ¿Ahora qué tal? Sí, ahora ya le veo mejor. Le veo como más de frente. Sí, es otra cosa. Vamos a hacer otra prueba ahora. Póngase esto. ¿Eh? ¿Qué tal, ahora qué tal? ¿Eh? Ahora lo que veo es el forro de una boina. Ah, del forro de la boina. No se preocupe. Mire, vamos. Se le hace aquí un pequeño agujerito, ¿comprende? Sí. ¿Eh? Ya lo veo. ¿Eh? ¿Y ahora, eh? ¿Ahora qué tal? ¿Ahora, eh? Mire, mire, mire. Mira qué ojillo. Mucho mejor, sí. A ver, claro. A ver, mucho mejor. Es que ahora en boina se hacen locuras, locuras. Sí, uy. ¿Qué me va a usted a decir? A mí, mi abuelo tenía una boina con un agujero solo. Mi abuelo tenía una boina, que es la boina de Bartolo. ¡Oh! Le voy a hacer otra prueba. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Nada, nada. Ahora no veo nada. ¿Abriendo un poquito de los dedos? ¿Qué tal? Sí, ahora bastante mejor, sí, mucho mejor. Claro, pero yo no voy a estar así todo el día poniéndole la mano aquí. No por nada, ¿sabes? Ya la gente ya sabe cómo es la gente. Oiga, ¿y probando yo con mis propias manos? Sí, a ver, ¿se puede hacer una prueba? Ah, pues sí. Sí, ahora sí. Pero claro, si tengo que estar con las manos así, entonces no puedo tocar el piano. No, claro, pero entonces, si quiere, mientras tanto, mientras usted toca el piano, yo le pongo las manos en los ojos. Ah, bueno, pues sí, podemos intentarlo. Vamos a ver. A ver, a ver cómo toca usted. Vamos a ver. Ahí viene. ¿Eh? ¿Y usted? ¿Eh? ¿Qué le parece? Claro, ¿qué tal, maestro? ¿Qué tal toco? Bien, 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 bien. Lo que pasa es que, claro, si por H o por B a mí me pica una pierna cualquiera, a ver cómo me rasco. Bueno, sí, porque entonces, lo que pasa es que si usted se tiene que rascar, le pongo yo las manos a usted aquí. ¿Y cómo te hago usted el piano? Bueno, eso también es verdad. Bueno, pues entonces, mientras yo le pongo las manos así, usted puede tocar el piano por mí. Pero entonces, ¿no le puede usted tapar los ojos? Sí, eso. Claro. Eso también es verdad. Y a ver cómo tocamos, y a ver quién rasca el piano. Este es el inconveniente que tienen los pianos. Claro, claro, porque cuando tiene las manos así ya no puedes ni tocar el piano ni rascarte ni nada. Por eso está muy bien inventado precisamente el tocadiscos, es uno de los mejores inventos que hay, porque tú pones el tocadiscos y catapú, ya puedes rascarte, ya puedes taparte los ojos, ya puedes tocar el piano. Sí, pero si son muchos de familia... Pues se compran más pianos. Sí, pero si mientras estás comprando el piano, ¿no ves por qué tiene las manos así? Pues te pueden dar gato por liebre. Bueno, pues si te dan liebre por gato, gato por liebre, pues qué le vamos a hacer. Entonces, claro, ya no se puede rascar el piano tampoco. Claro. Estamos en las mismas. Porque lo malo es lo de la liebre. Claro. Y lo de los gatos, que yo... ¿Pero por qué? ¿Qué tiene usted contra los gatos, muchachos? Pues que no saben tocar el piano. ¿No saben tocar el piano? Esos serían los de antes, porque los de Angora... Es que los gatos de Angora no son como los de antes. No, no. Los gatos de Angora son los buenos. Y sobre todo los siameses. ¿Los siameses? ¿Qué le parecen los siameses? Son, son, son doce. Enero, febrero, marzo, etcétera. No, etcétera no es ningún mes, criatura. Si le digo para no perder tiempo, porque si le digo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, navio y diciembre, pues me tiro un año entero. Claro, un año tocando el piano es una barbaridad. Me parece abusivo. A mí me parece abusivo. Pues entonces, mire, lo mejor es bajar la tapa del piano, quitarnos las manos de los ojos y ya se pueden rascar. Claro, claro, que es lo imprescindible, que es lo importante. Es de lo que se trataba. Usted me parece que no está bien de la cabeza. Eso me decían en el manicomio, cuando enloquecí por el amor de una mujer. ¿De Dani y Daniel? No, no, no era de nadie. Era, era soltera. ¿Era solterita, solterita? La conocí en el tren, yendo a París en tren expreso. Por cierto, siempre llevo el poema conmigo aquí, apuntado para que no se me olvide. Uy, esto no lo veo yo muy claro. Habiéndome robado el albedrío, un amor tan infausto como el mío, ya recobradas la quietud y el seso, volví a París en tren expreso. Pero eso ya lo ha dicho antes, hombre. No, pues ya he dicho que porque no se me olvide. Ah, bien, bien. Y cuando estaba ajeno de cuidado, como un pobre viajero fatigado, yo fatigado, para pasar bien cómodo a la noche, porque claro, no era cosa de estar toda la noche, muellemente acostado, porque eran algunos colchones. Llevaban muelles. Al arrancar el tren, arrancó el tren de cuajo, yo a mi coche, seguida de una anciana, una joven hermosa, alta, rubia, delgada y muy graciosa, de una de ser morina y sevillana. De Campomor, eso es de Campomor, provincia de Murcia. Sí, yo iba en el tren, a París, yo solito, en el tren expreso, yo solito, sin billete, como los hombres de bien. Sí, yo solito, sí, usted no me conoce a mí, usted no me conoce a mí, venga conmigo, hombre, venga, si no le pasa nada, venga, son todos traidores, yo les llevo. ¡Gracias!